¿Qué es la Ciencia y Tecnología de Ciencia y Tecnología? ¿Qué es la Ciencia y Tecnología de Ciencia y Tecnología de Ciencia y Tecnología? ¿Qué es la Ciencia y Tecnología de Ciencia y Tecnología de Ciencia y Tecnología? ¿Qué es la Ciencia y Tecnología de Ciencia y Tecnología de Ciencia y Tecnología? y difundir los avances científicos, invertir e impulsar la generación y aplicación de tecnología. Durante la inauguración, el director general del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco, Gerardo Humberto Arevalo Reyes, reiteró que el objetivo es fomentar las vocaciones científicas y tecnológicas en la población estudiantil del nivel medio y superior. Y que las organizamos desde luego en el marco del 64 aniversario de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Primero, la Feria Tabasqueña de Ciencias e Ingeniería, FETASI, que es la etapa estatal. En esta feria participan 20 proyectos, de los cuales 19 cumplieron, bueno, 20 se inscribieron y solo 19 cumplieron con los requisitos establecidos en la convocatoria. Estos 19 proyectos representan a un total de seis instituciones, cinco de ellas del nivel de educación superior y una de nivel media superior. En este evento participaron, en representación de la Secretaría de Educación de Tabasco, Eglia Cornelio Landero, la directora de profesiones de la Secretaría de Educación en el Estado, Silvia María Morales Gómez, el comandante de la 30 zona militar, Cristóbal Lozano Mosqueda, entre otras autoridades. En las imágenes, Daniel Torres, informó para Noticias TVT, Flor García.